No me importa que usted sea mayor que yo Hoy en la tierra en mi cama Dejo a mano en la parte de mi No me quedo bajo la cara Es que voy a llorar sin frío Yo en la tierra en mi cama Si no tengo la verdad en mi cama No te quedo bajo la cara Da mi chance No me importa que usted sea mayor que yo Gracias por ver el video.